El precio del petróleo empieza a descontar una crisis bastante más severa de lo que mucha gente estimaba. En este gráfico que nos han hecho llegar desde Bloomberg, cortesía de Bloomberg, una de las cosas que se ve es que el precio de petróleo que se descuenta para el año 2023 en lo que es el consenso para los beneficios de las empresas petroleras se mueve entre los 72 dólares, muy por debajo de donde está ahora, y los 110. Obviamente el rango es muy elevado, pero es interesante ver un par de cosas aquí. Lo primero, en estas estimaciones de precio del petróleo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay un enorme riesgo para los beneficios estimados de las petroleras. Muchos han invertido en petroleras en este año por la fuerte subida de las materias primas, pero ojo, las materias primas se han dado la vuelta tras la subida de tipos como comentábamos antes, y con la ralentización de China y la ralentización global. Segundo, en los precios del petróleo que se descuentan en los beneficios empresariales para el año 2023 de muchas de estas empresas, se tendrán que revisar a la baja y el riesgo no es pequeño de revisiones a la baja de estimaciones de beneficios esperados. Y debemos tener todo esto en cuenta porque el petróleo como el cobre son unas materias primas que suelen funcionar muy bien como indicador de qué es lo que está ocurriendo con la demanda industrial y manufacturera del mundo. Al fin y al cabo, lo que estamos consumiendo, tanto para la industria como para nuestra actividad diaria, pues hay una enorme cantidad de cobre y de petróleo. Ambos están corrigiendo y han corregido de manera muy importante. La reapertura de China no ha llevado a ese cambio de tendencia que muchos esperaban y debemos monitorizar este riesgo porque cuanto más tenemos un entorno de este calibre, debemos ver el riesgo de estanflación que estábamos comentando antes. Ojo, debemos también ver el riesgo de revisiones a la baja de las estimaciones de beneficios de los operadores y de las empresas en las que invertimos porque las expectativas son muchas veces muy elevadas y en sectores extremadamente cíclicos, revisar a la baja masivamente las estimaciones de beneficios puede llevar a una fuerte caída de las valoraciones en bolsa. Ojo con estos factores porque el mercado se ha orientado mucho a los sectores cíclicos en el año 2022 y en el año 2023 puede haber fuertes rebajas, lo monitorizaremos.